Premio La casita esdrújula al mejor libro ilustrado para nuestros lectores, nuevos lectores, para A, E, I, O, Tú, su autora, María José Saez Ramada. No ha podido asistir, pero ha mandado un vídeo, así que vamos a verlo. Hola, soy José Saez, la autora de A, E, I, O, Tú. Muchísimas gracias por este premio, no sabéis la ilusión que me hace recibirlo, pero por otra parte estoy un poco triste porque me habría encantado estar allí en Sevilla recogiendo el premio con el resto de compañeros y compañeros, pero me ha sido imposible por motivos laborales. Pero nos aprovechamos de las nuevas tecnologías para eso, para mandaros un beso enorme, para dar las gracias a todo el equipo, todo el equipazo de Babi Dibu por la confianza, por haber creído en la historia de Maya y Bruno, por haber dado alas a estos dos personajes para que volaran muy alto y por darme la mano para caminar este viaje que la verdad es que ha sido maravilloso. Dar también las gracias de parte de Marina Gona, la ilustradora, que ha dado vida, alma, color a estos dos personajes, porque sin ella nada de esto habría sido posible. Y que muchísimas gracias por apostar por la literatura infantil y juvenil, porque los niños que leen son los adultos que piensan. Y creo que tenemos que pensar bien y que tenemos que pensar bonito cuando nos hacemos mayores. Así que muchísimas gracias, espero que disfrutéis muchísimo de la gala y un besazo enorme para todos. Y que sigamos leyendo.